Estruguay que arranca una vez más, ese es Estruguay. Y este es Redondo. Altamirano. Simeone. Ruggeri. González. Barrio. Mendoza. Acuña que quería. Ruggeri. Las pelotas del costado izquierdo de la defensa argentina salen más jugadas. Son pelotas que no tienen destino. Simeone. Barrios. Indirecto marca el ecuatoriano Jorge Orellana que favorece a los paraguayos. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Posición adelantada. De Torres, indirecto para el equipo argentino. La segunda del partido. Corosito. 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 Metió Basualdo. Va Medina Bello. Cruzaba el central Ayala. Corre Torres. Se han marcado muy bien los paraguayos a Medina Bello. No le han dado lugar ni por la derecha ni por la izquierda. Diez minutos para que termine el primer tiempo. La imagen del estadio monumental. Por ahora, solamente por ahora, la Argentina cero. Aguay cero. Simeone. Simeone. Falta, querido, ¿eh?